En toda estrategia de seducción hay momentos clave, y uno de ellos son los masajes. Bien realizado, el primer contacto físico puede convertirse en un camino directo a tu objetivo. Debemos evitar que el cuello y la espalda estén tensionados, y esto se logra al poner el cuerpo en posición horizontal. Para ejercer presión en forma pareja, deberás subirte sobre el cuerpo de la otra persona, sentándote sobre la parte más baja de su espalda. Ahí. Es importante que lo hagas con dulzura, y que logres por medio de la fricción, calentar la zona. Aplicar con ambas manos fuerza equilibrada, aprovechando el peso de tu cuerpo. Que lo sienta. Puedes utilizar algún elemento que tengas a mano, e incluso ayudarte con aceites aromáticos, pero sin aplicar en exceso. Mmm, hasta ahí. Deberás afinar el oído, para saber si lo estás haciendo bien. Recordando siempre, seguir el sonido del placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!